El Corpus Christi es una festividad en la cual convergen diferentes culturas, tanto las indígenas como las religiosas. Los habitantes de Atán que dan vida y representación a diferentes danzas que acompañan y dan un resalto a estas festividades. Cada danza mientras se realizan los recorridos van recitando diferentes versos, entre ellos la danza de los negros y recitando al inicio del recorrido, haciendo una invitación a los diferentes ancestros para que acompañen a sus descendientes a estas fiestas. Es el encuentro triécnico más esperado, conformado por tres grupos de danzas, las cucumbas que personifican a un pájaro de la sierra, aporte indígena a la fiesta y los diablos vestidos de rojos con máscaras, espuelas en los pies, capa de cuero llena de espejos en la espalda y cascabeles en las manos, proceden de las fiestas de Sevilla, España. Los negros y negritas de palenque, con sombreros adornados de flores y cintas, machetes de palo en la mano, representación africana. El simbolismo religioso representa la lucha del bien contra el mal. La danza la compone un grupo de siete hombres vestidos con colores rojos y negros, cubiertos con máscaras que simbolizan los siete pecados capitales. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.